Te tengo unos audífonos ¡Wow! ¡Unos beats! No, no son beats, son kicker El iPhone, ven nada más El iPhone 8 ¿8? Ajá, sí es el iPhone 8 del Plus Pero ya salió el 10 y va a salir el XS también Hola, 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 ¿qué tal? Bueno, yo soy Gabo, Gabo Ever Me conocen, hola, ¿cómo están? Saben que todos los días estoy en Twitch a partir de las 6 de la tarde Y si me ven así todo dado, maloliente Y todos porque vengo de hacer un chingo de ejercicio Del gimnasio que siempre hago El video de hoy es, como ya lo vieron en el título Algo especial, algo que Juanito Yo creo que no se espera Es algo que Juanito está muy feliz Bueno, va a ser muy feliz cuando pase todo esto Lo que pasa es que a mí me patrocinan No mames, como 4 millones de marcas Pero una en especial me dijo Vente, te quiero regalar algo Para que se lo regales a Juanito, ¿no? Que son unos headsets Son muy, muy buenos También una figura de League of Legends Y además un iPhone 8 Plus de 256 GB Así es, yo creo que Juanito No se espera nada, nada de esto Y la neta es que a mí se me hace muy chido Por parte de todas estas empresas Regalarle a gente, pues, bien pobre Bien, bien pobre Cosas que, pues, a ellos no les cuesta nada Y además a su publicidad Y para todos es como un beneficio, vaya, ¿no? Así que vamos con el video Bueno, gracias, gracias, gracias La verdad es que desde mi casa hasta acá ¿Cuánto? Me hice como una hora, una hora Porque pues yo vio como la zona bien Y boom, hasta acá Pues ya tuve que venir Pero lo que pasa es que no nada más Le quería hacer la entrevista Que la entrevista, recuerden que ya la tenemos ¿Qué tal? ¿Te gustó la entrevista? Sí, la verdad es que me la pasé muy bien Creo que fue una genialidad Sí, pero todavía falta otra parte de la entrevista Que no he grabado Si este video llega a muchos likes No sé, puedo sacarlo Pero si no, pues igual y nunca lo saco A ver, oye, ¿y en la calle te han saludado más? ¿Qué ha pasado? Sí, muchas personas han pedido saludos para que les grabe video Para que vaya a primeras comuniones Algunos bautizos también Y una vez fui a platicar con el padrino para que yo echara el volado Estuvo muy padre, me la pasé muy bien Pero no has aceptado, ¿verdad? Eso, o sea Sí, sí, se pone muy padre Me gusta mucho cuando hablan el payaso del rodeo Se pone muy divertido ¿Cómo? ¿O sea, vas a bodas también? Sí, también a bodas y a despedidas de soltero Ok, este... Oye, pues hablé con algunas marcas que a mí me patrocinan Y querían mandarte algo a ti, entonces me lo mandaron ¿Vas a los audífonos? Sí, sí, me encantan mucho ¿Sí? Porque me gusta mucho escuchar la sirenita A todo volumen de los audífonos Mira, te tengo unos audífonos ¡Wow! ¡Unos videos! No, no son beats, son kicker Que te los mandan con mucho, mucho cariño Son los kushtok Y ya, pues para que te los pongas ahí cuando haces el quehacer, ¿no? Si haces el quehacer en tu casa, ¿no? No, la verdad es que yo no hago nada La verdad es que todo lo hace mi hermano Yo no tengo nada que hacer Bueno, pues se lo prestas De hecho, es que ni estoy en mi casa Bueno, se lo prestas Siempre me voy a otros lados porque no estoy ahí nunca Y me voy a los meet and greet cuando tengo reuniones O me hablan para patrocinar y todo Bueno, este igual para que se lo prestas a alguien, entonces se lo prestas a alguien, ¿no? No, pero es que la verdad me da asco prestar mis cosas Bueno, ya También, amigos de League of Legends Te mandan campeón, no sé si los conozcas Miren, es súper difícil de conseguir, mira Es real Está este Sí, está buena Está buena, ¿no? Vean toda la gente ahí, súper chida ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, sí, está este Yo no conozco de esto y a mí nada más me gusta la sirenita Porque la sirenita es la mejor Esto no sé qué es, nunca lo había visto No, bueno, lo vas a ver mucho, te va a gustar Te va a gustar y mira, ve su cabello ¿Sabes? A mí lo que me gusta es la sirenita de China Poblana La bañada en oro, tallada por artesanos poblanos Ajá Pero pues nunca la he podido conseguir, no la encuentro Estaría muy genial que alguien me la regalara algún día Porque eso es lo que yo más quisiera Ya entendí la indirecta, ya entendí, ya entendí Y este es el regalo más importante de todos Más importante, mira nada más Lo que te mandaron Vienen en cheque de 256 GB El Iphone Ve nada más El Iphone 8 para que tú lo puedas disfrutar ¿8? Ajá, sí es el Iphone 8 del Fluse Pero ya salió el 10 y va a salir el XS también Esta madre ya pasó de moda ¿Por qué me vienes a regalar tus pendejos? O sea, si ya no lo quieres ¿Por qué me lo vienes a tirar a mí? No te lo vienes No, es que yo no quiero tus porquerías No, nada más para eso me invitas No, es que yo no lo quiero O sea, si me pudiste haber regalado el XS ¿Por qué me regalaste esa fregadera? Esa chingadera yo no la quiero, no Llévate tus miserias No necesito tus lástimas, eh Pero ve, 256 GB No, a mí me vale, ve eso, a mí me vale O sea, yo no vengo a contar tus chingaderas aquí, eh O sea, no, no, mi madre Ya me tiraste mi lente, ya me voy a... No, dame mi lente, dámelo No, ya, no me toques, no me toques ¡No me toques, ya! Déjame en paz ¡Quítate! ¡Ay! Ya, no me grabes, wey, ya Ya, no me grabes, a mí tampoco, wey, ya Déjame, déjame, ya me voy ¿Dónde está la salida? Amigos, yo... O sea, yo, yo en serio no pensé que Juanito iba a responder así Juanito... Ahorita le he estado mandando y mandando mensajes No me contesta ninguno, ninguno me contesta Juanito, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? No sé qué había pasado, la verdad es que... Es como raro, porque pues el apoyo siempre ha estado Ustedes lo han visto Me parece muy extraño Y mucha gente me criticó por los videos Por los videos que he hecho Que los videos no están chidos Pero pues yo siempre he dicho, o sea, si algo te funciona Hazlo, hazlo, exprimelo así Del cuello, ¿no? El ganso, jálale el cuello Por eso estoy haciendo videos, pero desafortunadamente pues... O sea, yo ya había grabado una entrevista Y si le va bien la subo Si no, eh, no Pero si le va bien Uy, no, pero si vieran todo lo que dijo, eh Uff, no, ni saben Yo que a ustedes le doy like al video Pero bueno, el chiste es que no, no me contesta Y ahorita estoy viendo... Ah, subí una historia Hola, ¿Qué tal? A todas las sirenitas que me siguen Voy a estar el día de hoy por la Alameda Central Voy a andar caminando por si me quieren conocer Nos podemos dar muchos besos de coral ¡Las quiero! Es aquí cerca Vamos a ver, vamos a ver si ahorita podemos alcanzarlo Y pues ver qué pasa, ¿no? Porque anda muy raro, Juanito Y aparte ya tiene fandom A ver, bueno, vamos a ver, vamos a ver Bueno, según la historia estaba por acá Ah, aquí está, mira, ve, 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 ve Juanito, Juanito ¿Qué onda, Juanito? ¿Qué pasó? Tranquilo, güey Yo conozco a Juanito ¿Cómo que pinche gato? Juanito Alberto Déjame, Alberto ¿Qué haces? Le estoy mandando mensajes a Juanito Ariel, Ariel, cálmamelo, por favor Oye, Ariel, ¿qué pasó? Te dije que no dejaras pasar A ver, espérate, espérame Alberto, güey, ¿qué pedo? Déjame hablar, déjame hablar nada más contigo Déjame, a ver, déjame hablar contigo ¿Quién eres? Un minuto Alguien te dije que no dejaras pasar ¿Quién eres? Un minuto A ver, déjame ver qué quiere Un minuto ¿Quién es este güey o qué es este güey? Oye, respeta, güey, ¿qué pedo? Bueno, ¿quién es él? Gana más que tú, güey, gana más que tú, respétalo ¿Quién eres? ¿Quién te conoce? ¿Cómo que...? A ver, Juanito A ver Bomba, bomba, bomba ¿Cómo va a ser bomba? ¿Cómo va a ser bomba? Es un celular ¿Es un celular? Yo creo que sí quiere explotar algo ¿Qué pedo con esto? Tiene cara de bufumán A ver, a ver, a ver No tan cerca, no tan cerca A ver, ¿qué no te acuerdas? Que yo le regalé su primer silemita Y que yo dije en el video que depositaran ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Llega a la mano ¿Te acuerdas sí o no? No me acuerdo, la verdad No, no sé quién es Yo no lo he visto en mi vida No Juanito Juanito, ve los mensajes Se está acercando, eh Se está acercando mucho Por favor, Ariel, haz tu trabajo, carajo Juanito, ve los mensajes, Juanito Juanito, yo te apoyé Yo te apoyé, Juanito Yo te apoyé, Juanito Juanito, ya, sácamelo ya Sácamelo ya Mátalo, ya, mátalo Llévatelo, llévatelo ¡No, Dios! ¡Juanito! Juanito Juanito, tú ya eres un influencer Gente como él se va a querer colgarse de tu fama De tu dinero Ya, 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 o sea No lo tienes que decir, eso ya lo sé Nada más gano el Helios ¡Pum, perro! ¡Nos vamos a la tumba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A tope, Alberto! ¡Vamos a romper madres a tope, wey! ¡Tarajo! ¡Estamos apoyando de buenas! ¡Vámonos por unas perras a la santa, wey! Porque la santa es una genialidad Con eso te digo todo Vamos, vamos a... Vamos por esas perras ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Para ver los que es que le entieran el Tireno